Más a vosotros los que teméis, mi nombre nacerá, el sol de justicia y en sus alas traerás Mi Misterio Sevenecer presenta La Biblia Palabra Infalible Con el apóstol Dr. Sergio Enríquez Un mensaje a la luz de la Palabra de Dios que edificará su vida Bendiciones mis amados hermanos, gracias a Dios doy por permitirme seguir conversando la Palabra del Señor con ustedes Y le doy gracias a usted también de permitirme entrar a la intimidad de su recámara, de su hogar No sé en dónde lo estará viendo, si en su oficina o no sé, en su teléfono La cuestión es que gracias por establecer este contacto virtual Yo quisiera platicar en esta oportunidad recordando que ya mañana empezamos una temporada nueva del retiro de invierno Hemos ido avanzando y ahí vamos que 16 o 17, sí 16, este vendría a ser el 17 temporada por decirlo así De los retiros que nosotros hemos estado realizando Hermoso hermano, más de 600 mensajes en total para poder llevar la Palabra del Señor a los que estén interesados Hay que aprovechar el tiempo porque los días son malos, dice la Biblia Yo quisiera iniciar una especie de serie, ustedes saben que hemos estado hablando de series Los libros, la oración del Padre Nuestro en la última petición del mismo La iglesia apocalíptica y una serie de temas extraordinarios que aparecen en la Biblia Yo quisiera hablarle en esta oportunidad a usted acerca del tema que yo le llamo los remanentes Los remanentes Y quiero explicarle que Dios en su misericordia siempre deja remanentes Lo vamos a ver en un momentito en la Biblia, un versículo porque hay multitud de versículos Pero solamente para que nosotros sepamos que Dios siempre deja un remanente La Biblia lo dice, el pueblo de Israel dice, si Dios no nos... y ese es el versículo que vamos a leer Si Dios no nos hubiera dejado un remanente vendríamos a ser como Sodoma y Gomorra Vemos cuando el Señor le pesa en su corazón, dice la Biblia Haber hecho al hombre sobre la tierra y entonces determina que va a destruir a toda la humanidad Pero deja un remanente Saber cuánta gente murió en el diluvio Pero dejó un remanente Y ese remanente estaba constituido no por ocho personas Porque prácticamente Noé y su esposa ya no tuvieron más hijos Sino que Semka Mihafet y sus respectivas esposas De seis personas, de tres parejas, de tres familias Bueno, de una porque era la familia de Noé Se volvió a poblar la tierra Ese es un remanente Ese es un remanente Así vemos que a través del tiempo El Señor siempre, siempre, siempre Deja un remanente Cuando hay una destrucción Incluso para la gran tribulación Nosotros vemos que el Señor va a dejar un remanente Con el cual se pueda volver a poblar El mundo para el milenio Y ya después para entrar en el reino eterno Ahora Le voy a leer el versículo El remanente de parte de Dios Miremoslo acá, por favor, en la pantalla El remanente de parte de Dios Aparece esta Biblia textual Tercera edición Dice Isaías, capítulo 1, verso 9 Si Jehová Si YH, WDH Sebaot No nos hubiera dejado un pequeño remanente Habríamos llegado a ser como Sodoma Semejantes a Gomorra Entonces Platiquemos un momento antes de continuar Hacia la temática que quiero trasladarle Este es un principio divino El remanente Es decir, cuando hay una poda Dios va a dejar algo Cuando hay una destrucción Dios va a dejar una semilla Y de esa semilla va a volver a brotar Cuando el árbol es cortado Y sus raíces están envejeciendo En el polvo Al olor del agua Va a volver a brotar Parecería como que estuviera muerto Pero no lo está Entonces Como el enemigo Es copiador absoluto De todo lo que hace Dios Únicamente que con propósitos contrarios A la voluntad divina Desde luego ¿Verdad? Entonces Él también hace remanentes Él hace remanentes Entonces Por eso es que Dios Cada vez que Le daba órdenes A los reyes En antiguo tiempo Y les decía Por eso destituyeron a Saúl Porque le dijo el Señor Vas a matar A todos los amalecitas No vas a dejar Absolutamente A nadie Tienen que ser Vas a destruir Todo, 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 todo Incluso los animales ¿Por qué decía el Señor Que incluso los animales? Lo vamos a ver en un momento Vas a matar Incluso los animales No quiero nada de Amalek Nada Y así con Jericó No quiero nada de Jericó Todo tiene que ser destruido Como un Como algo que está Separado para el sacrificio Una Cuestión que en algunos Momentos Se le dice Anatema Y algunos confunden Que anatema es Una situación Que solamente la traducen Como maldición Pero no es así Sí Sí tiene ese significado También Pero no es el único Entonces Viene el Señor Y al dejar Remanentes El enemigo Empieza a tratar De que de su lado También se queden Remanentes Y repito Por eso es que Dios Quería eliminar Todo remanente De los amalecitas Y de todos los enemigos Y la mayoría Y la mayoría Del pueblo Del Señor Siempre dejó Un remanente De los demás Por ejemplo Josué Entra a conquistar Canaán Y lo engañan Lo engañan Los gabaonitas Entonces dejó Un remanente Los gabaonitas Y usted sabe Que le vinieron a causar Problemas A David Y a Saúl Más adelante Los mismos Gabaonitas Y así Por dejar El mismo Josué Dice Que llegó A la edad Ya De la Senectud Y el Señor Le dijo Tú estás viejo Y aún te queda Mucha tierra Por conquistar Como que de alguna Manera dejó De conquistar Por X o Y razón Su vida fue victoriosa Pero hubiera podido Ser más victoriosa Bueno Eso lo tendríamos Que compartir Explicar Y cómo Y por qué Pero eso No es La temática En ese momento Entonces Como que nosotros A veces dejamos Remanentes En nuestro corazón Incluso Y eso nos puede Ocasionar Pérdidas Posteriores Si tú dejas Remanentes De recuerdos De la vida Anterior Eso te va A causar Problemas Posteriormente Eso es Absoluto Eso es De cajón Dicen los muchachos Entonces El enemigo Al ver que Dios Deja remanentes Se da cuenta Que es un principio Bíblico Entonces Él mismo Lo quiere aplicar Entonces Miremoslo Aquí tenemos Isaías 1.9 Ahora El antirremanente Así le voy a llamar yo El antirremanente Que es lo que Nosotros vamos a tener Que Que discutir Que analizar Que compartir Que eliminar Está hecho Con vectores De lo malo A ver Déjenme Platicarles De vectores De lo malo Así rápidamente Para saber En donde vamos Poniendo los pies En este En este terreno Un vector Es una especie De transmisor Por ejemplo El zancudo Es el vector Del chikungunya Por decir algo así O el zika O Cuáles Las otras Enfermedades Que transmite Y que se transmiten De esa manera ¿Verdad? Pero a él Pero a él No le da A él No le da Chikungunya El zancudo Pero él Lo traslada Un vector Es un transmisor Puede ser Una persona Que Digamos Trabaja En un hospital Y Hay infecciones Nosocomiales Y no se lava Antes de irse A su casa Ni se lava Cuando ya Entra a su casa Entonces Él está Haciendo un transmisor Que tal vez Él ya formó Resistencia A las bacterias O virus O al ambiente Ese nosocomial Tal vez ya formó Resistencia Y no le hace daño A él Pero si le hace daño A otros Él solo lo está Transmitiendo Entonces En lo espiritual El enemigo Lo que hace Es utilizar Vectores Por eso es Que usted mira Que en el libro De Génesis Cuando viene el diluvio Dios destruye Toda carne Dios destruye Toda carne Y únicamente Queda Noé Y sus tres hijos Con sus esposas Y la esposa de Noé También ¿Verdad? Pero inmediatamente El mal Como El demonio Los demonios No se pueden ahogar ¿Verdad? Porque son demonios Son espíritus Entonces como que Como que ellos Migraron Pero como les mataron Todos sus cuerpos Entonces tenían que De alguna manera Obtener Algo A lo cual Pudieran llegar Para tener un remanente Y en este caso Como sabemos Fue Cam ¿Verdad? Que al hacer lo que hizo Se convirtió en un vector En donde La contaminación Prediluviana Continuó En la época Podiluviana Porque Vemos que vino Cam Abusó de su papá En el sentido Que conoció La desnudad de su padre Y después El papá Cuando despertó Y supo lo que su hijo menor Le había hecho Maldijo A su nieto Es decir Al hijo De Cam Diciendo Maldito sea Canaán Y vemos que ahí Entró Una situación Que se Desembocó En Sodoma Porque Los sodomitas Venían descendientes De Cam O pues Por medio De Canaán Entonces Como que Aquí estaba el diluvio Y los demonios Aquí Solo saltaron Y dijeron Ahí Vamos a ver En qué receptor Nos metemos Cuando esto se termine Y cuando se terminó Va Se metieron Entonces El asunto Está en identificar Lo que los enemigos Utilizan Lo que el enemigo Utiliza Y es interesante Porque Le voy a mostrar Esta sentencia Mire esta sentencia Leamosla Sobre Tres casas Específicas La sentencia Es la siguiente Se lo comerán Los perros Y el que muera En el campo Se lo comerán Las aves Entonces Los vectores Aquí en este caso Son animales Por eso es que Dios le dijo A Saúl Que no tenía Que dejar Con vida Ni siquiera A los animales Que pertenecían A los amalecitas Porque los animales Podrían ser Transmisores Vectores Los animales Pueden ser Pueden estar Endemoniados Eso no me lo invento Yo Usted puede ver En la historia Bíblica Cuando el Señor Jesucristo Se encuentra Con el endemoniado Gadareno Y entonces Cuando lo confronta Le dice ¿Cómo te llamas? Legión Me llamo Porque somos muchos Le dice Entonces el Señor Los echa afuera Y ellos piden permiso Y van y se meten En cuerpos de animales De cerdos Y entonces Los cerdos Se enloquecen Y se despeñan Y caen en un abismo Eso usted lo recordará Entonces Un demonio Puede ocupar Cuerpos de animales Para convertirse En una especie De vector De transmisor Y cuando ya Haya caminado Así De bajo perfil Cuando siente Se meten en un cuerpo Porque en un cuerpo Ellos pueden satisfacer Muchas de sus cosas Por las cuales Ellos fueron condenados Cuando tenían cuerpo Pero se los quitaron Fue una de sus sentencias Entonces Aquí vemos A dos tipos De animales Uno Son los perros Y otro Son las aves Eso lo vamos a ver Más adelante En un momentito Las aves Tal vez lo vamos a ver No sé si mañana O otro día Pero es importante Que lo analicemos Miremos las casas A las que les dijeron Esta sentencia Tres casas Le dije Miremos la primera Es la casa De Jeroboam La segunda Es la casa De Baasa Y la tercera Es la casa De Acab A estas tres casas El Señor Les dijo Que iban Que se los iban A comer Los perros Los que se murieran En la ciudad Y que los que murieran En el campo Se los iban a comer Las aves Ahora La pregunta Del millón De dólares Acá Mi hermano Sería ¿Para qué? Es decir ¿Por qué? ¿Será que La maldición Era que no Los iban a enterrar Y que se los iban A comer Los Los animales De rapiña Si en parte Esa era Una de las maldiciones Porque ahí Estaban Vejando El cuerpo Vejando El tabernáculo Terrenal Pero solo en parte Porque al final de cuentas Ya alguien que está muerto Que le importa Si lo entierran Lo queman O se lo come Un tiburón O una culebra O lo que sea Se murió Se murió Esto Tenía un significado Espiritual Que es impresionante Que nosotros Lo tenemos que Analizar Estos Perros Estos perros Y estas aves Iban a ser Vectores En otras palabras Se iban a comer Lo malo De aquellas personas Iban a transitar De bajo perfil En un mal remanente En un antirremanente Iban a pasar Debajo de agua Y de repente Iban a sobresalir En otro En otro tiempo Estas tres casas Vinieron casi Simultáneas Casi No simultáneas Pero casi Una Una detrás de otra Una detrás de otra Con un Muy poco tiempo De Intervalo Entre una y otra Pero el asunto Es Que en lo espiritual El propósito Del enemigo Era conservar Esa contaminación A través De esos animales Hasta el tiempo Final Te recuerde pues Perros Y aves Estoy hablando En sentido espiritual Por favor No le va No va a ver Con malos Ojos Los afirulais Que tiene ahí En su casa Estoy hablando De sentido espiritual Los perritos Son una gran bendición Estoy hablando De sentido espiritual Entonces Miremos La primera Casa Pero Pero antes De ver La primera Casa Miremos Esto Perros Vectores De lo malo Tengo que Explicar esto Perros Vectores De lo malo Y al mismo Tiempo Yo Lo dividí En dos Miremoslo Otra vez En la pantalla Aves Inmundas Vectores De lo malo Entonces Hoy voy a Tratar De explicar Con la ayuda Del señor Perros Vectores De lo malo Mañana Con la ayuda Del señor Si el señor Así lo permite Vamos a hablar De las aves Inmundas Vectores De lo malo Que significan Entonces Entrando En el desarrollo De la primera Temática Que serían Los perros Como vectores De las cosas Malas Que se dieron En el tiempo De Acab De Baaza Y de Jeroboam O al revés Porque el primero Fue Jeroboam ¿Quiénes son? Entonces Para esto Tenemos que viajar Al Nuevo Testamento Si se recuerda Que hemos dicho Que el Nuevo Testamento Y el Antiguo Testamento Son un matrimonio Que se tiene Que leer Y entender Uno Viéndolo Como en espejo Con el otro Viéndose así De frente Los dos Entonces Miremos Lo que dice El Nuevo Testamento El Nuevo Testamento Tiene Cinco Advertencias De cuidados De personas Que nosotros Tenemos que tener Aparte Dice Cuídense De la teología De tal cosa Cuídense de esto Pero cuando se habla De personas La Biblia En el Nuevo Testamento Y eso Lo hemos conversado En algún momento Con algunos hermanos De la iglesia Tiene Tiene Cinco Personas De las cuales Nos tenemos Que cuidar Miremoslo Miremoslo acá Filipenses Capítulo 3 Versículo 2 Cuidaos De los perros Cuidaos De los malos Obreros Y cuidaos De los mutiladores Del cuerpo Ahí vemos Tres Ya los vamos a analizar A Mateo Capítulo 7 Versículo 15 Cuidaos De los falsos Profetas Y Marcos 12 38 Y en su enseñanza Les decía Cuidaos De los escribas Entonces Si usted lo mira Acá En este En la pantalla El señor dice Cuídense De los perros Cuídense De los Obreros De los obreros Malos De los obreros Malos Cuídense De los mutiladores Del cuerpo Aunque yo se lo resumí Al poner solo estas partes Del versículo Las estoy subrayando Cuídense De los falsos profetas Y cuídense De Los Escribas Entonces Aquí Lo primero que tenemos que hacer Es que Hay cinco Cuídense Hay cinco Cuídense 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 Cinco veces Cinco veces De personajes Y son cinco Los ministerios Que hay Entonces Así como Hay cinco Ministerios Genuinos Del señor Descritos En Efesios Capítulo 4 Del 11 Al 13 Así hay Cinco Antiministerios Entonces Aquí Resaltan Algunos Son demasiado Evidentes Por ejemplo A quien A quien Representa Mateo 7 15 Cuando dice Cuidados De los Falsos Profetas A quien Puede A quien Puede Representar Pues a los Falsos Profetas Si está Más claro No canta Un gallo Cuídense De los Falsos Profetas Y dentro De los Cinco Ministerios Hay un Ministerio Que es Profeta Porque dice Que Dios Mismo Constituyó A unos Apóstoles Profetas Evangelistas Pastores Y maestros Entonces Si les dice Acá Cuídense De los Falsos Profetas Ya identificamos A uno Acá Si seguimos Con Marcos 12 38 Si me ayudan Ahí en la Pantalla En Marcos 12 38 Dice Cuídense De los Escribas Los Escribas Entonces Serían Los Falsos Maestros Entonces Ya tenemos Falsos Profetas Entonces Los Otros Tres Tenemos Que Analizarlos Dice Cuídense De los Mutiladores Del Cuerpo Los Mutiladores Del Cuerpo Ya Tendríamos Que Explicar Por Qué Pero Yo Quiero Continuar Son Es Importante Pero Es Más Importante Que Analicemos El Principio De Esta Situación Los Mutiladores Del Cuerpo Son Falsos Apóstoles Que Mutilan El Cuerpo Y Es Correcta Por Qué Razón Porque En Ese Tiempo No Solamente Mutilaban Literalmente El Cuerpo Espiritual Dividiendo El Cuerpo Espiritual De Cristo Sino Que Mandaban A Circuncidarse Y Ahí Entraban En El Aspecto De Tipo Doctrinal En Donde Pablo Era El Que Combatía Esa Cuestión Y Decía Si Yo Fuera El Siervo De Los Hombres Yo Estaría Predicando La Circuncisión Para No Tener Tantos Problemas Pero Como Estoy Predicando Que No Que La Verdadera Circuncisión Es La Del Corazón Entonces Por Eso Me Están Persiguiendo Estos Pero Son Mutiladores Del Cuerpo Entonces Es Falso Apóstol Los Malos Obreros Vendrían A Ser Falsos Evangelistas Pero El Punto Principal Porque Esto Recuérdense Que Los Pasajes Que Estábamos Leyendo Con Acabo Que Se Murieran En La Ciudad Se Los Iban A Comer Los Perros Y Que Los Que Se Murieran En El Campo Se Los Iban A Comer Las Aves Por Eso Tenemos Que Platicar Posteriormente Quienes Son Las Aves Que Representan Esas Aves Y Porque También Son Vectores Pero Eso Lo El Primer Cuídense Es De Los Perros Si Si Mire Si Los Escribas Son Los Falsos Maestros Si Los Falsos Profetas Son Los Falsos Profetas Si Los Mutiladores Del Cuerpo Son Los Falsos Apóstoles Y Si Los Malos Obreros Son Los Falsos Evangelistas Quienes Son Los Perros Quienes Sería Una Pregunta De Test Verdad De Un Test Teológico Marque Quienes Son Obviamente Falsos Pastores Falsos Pastores Entonces Note Usted Que El Que Encabeza La Lista Del Cual Nos Tenemos Que Cuidar Son Los Perros Y O Falsos Pastores Por Que Razón Porque Esos Son Los Que Le Van A Dar Entrada A Los Otros Cuatro Digamos Un Falso Pastor Tiene A Su Cargo Una Una Eh Un Rebaño Un Rebaño De Ovejitas Ovejitas Pues En el Sentido También Espiritual Porque Estamos Hablando De Personas Entonces Ese Pastor Puede Estarlas Cuidando Y Decirles No Cuidado Eso No O Ese Pastor Puede Estarse Puede Estarlas Usando O Puede Estarse Vendiendo Para Intereses Propios Y Entonces Puede Ser Un Falso Pastor Que Si Él Dice Si Él Tiene Él Tiene Un Poder Todos Los Que Tienen Un Grupo Que Lo Sigue Tienen Un Poder De Convocatoria Mediano Pequeño Microscópico Macroscópico Grande El Que Usted Quiera Pero Tienen Un Poder De Convocatoria Por Eso Es Que Pueden Juntar Gente Entonces Si Ellos Son Buenos Pastores Los Otros Cuatro Ministerios Difícilmente Van A Poder Permear En Su Iglesia No Van A Poder Permear Las Paredes De Su Iglesia Porque Él Es Un Vigilante Él Es Un Portero Pero Si Él Si Él Si Él Está Comiendo Doctrina De Jeroboam De Baasa O De Acab Obviamente Es Un Perro Y Entonces Él Va A Ser Un Vector Para Que Se Conserve El Remanente De Los Males Que Ocasionaron La Desgracia Del Pueblo De Israel Allá Hace Tantos Miles De Años Por Lo Cuál Al Final De Cuentas Vino La Diaspora Y Todavía Están Batallando En Este Momento Por Establecer Su Propia Nación Todas Las Naciones Les Dicen Los Amenazan No Usted No Puede Hacer Eso Usted No Puede Hacer Eso Quite Ese Campo De Refugiados De Ahí Después De Miles De Años Eso Sería Más O Menos Como Que Aquí En Guatemala Que Ni Siquiera Tenemos Cuánto Tiempo Tenemos En 1821 Empezó Esta Nación Como Estado Y Pues Ya Imagínense Que Dijeran Vamos A Poner Un Campo De Refugiados De Todos Los Que Están Mandando De Estados Unidos Y Lo Vamos A Poner En Un Área Donde Tiene Ríos Líquido Y Pueden Estar Establecidos Y Les Vamos A Ayudar Para Que Se Establezcan Porque Son Guatemaltecos Y Vienen De Regreso Y Entonces Todas Las Naciones Empezaran A Decir No Usted No Puede Hacer Eso ¿Cómo ¿Cómo Hacer Eso Cómo Les Va A Poner No Es Nuestro Terreno Pues Pues Eso Es lo Que Le Han Hecho A Israel En Este Tiempo Pero Dejemos Por Un Lado Eso ¿Por qué Están En Ese Problema Porque Empezó Empezó Ese Problema Precisamente En El Tiempo De Jeroboam En Ese Tiempo Pero Yo No Quiero Hablar Específicamente De La Literalidad De Israel Yo Quiero Que Conversemos De Lo Que Esto Significa Porque La Biblia Dice En 1 Corintios 10 Que Todas Las Cosas Que Le Sucedieron A Los Israelitas Fueron Ejemplo Para Nosotros A Los Cuales Nos Han Alcanzado A Los Tenemos Que Ponerle Ojo A Eso Para Que No Nos Pase A Nos Porque Ahí Dice Para Que No Seáis Idólatras Como Fueron Ellos Para Que No Tenteis A Dios Eso Lo Dice 1 Corintios Capítulo 10 Es Un Ejemplo Para Nosotros Ok Entonces Lo Primero Que Deberíamos De Analizar Hermanos Amados Yo Miro Mucha Ataque En Contra De Ministerios Apostólicos Y Proféticos Y Si Francamente Se Tienen Que Evaluar Si Se Tienen Que Evaluar Y Probar Se Tienen Que Probar La Biblia Dice Que Se Tienen Que Probar Pero Nadie Prueba Los Pastores Como Prueba Usted Un Pastor Solo Porque Predica O Porque Visita A La Gente Pero Si Los Visitadores De De Las Campañas Publicitarias De Las Grandes Compañías También Visitan A La Gente Los Del Censo Visitan También A La Gente Por Eso Son Pastores Que Porque Lo Llama Y Le Pregunta Cómo Está Esto También Lo Hace Su Abuelita No La Suya Sino Que La De Ellos Pues Eso Eso No Es Ser Pastor Entonces Estas Este Ministerio Debería De Ser Probado Bastante Se Debería De Probar Bien Porque Ese Es El Que Decir No Existen Los Apóstoles Si Va Decir Todo El Ojerio Me Va Decir El Ojerio Pero Al Otro Le Van A Pasar La Factura Al Final De Cuenta Le Van A Pasar La Factura Ok Entonces Ya Me Tuve Demasiado En Esto Miremos Porque Yo Quiero Que Analicemos Ahora Solo Se Lo Voy A Resumir Aquí Si Lo Vemos Ahí En La Pantalla Entonces Quedamos Que Los Perros Son Antipastores Los Malos Obreros Son Antievangelistas Los Mutiladores Del Cuerpo Son Anti Apóstoles Los Falsos Profetas Son Antiprofetas Y Los Escribas Son Antimaestros Ok Y El Primero Que Aparece Son Los Perros Antipastores Porque Son Los Porteros Los Que Le Van A Abri La Puerta A Los Otros Cuatro Antiministerios O Verdaderos Ministerios Ok Ahora Miremos Jeroboam Porque Este es El Primero Que Se Lo Comen Los Perros Y Las Aves ¿Verdad? Y Entonces Quienes Se Van Comer A Jeroboam Pues Se Lo Van Comer Los Perros Quienes Se Van Comer A Jeroboam Se Lo Van Comer Los Antipastores Entonces El Remanente De Las Cosas Malas Que hizo Jeroboam Van A Ser Llevados Por Falsos Pastores Entonces Miremos A Jeroboam Y Chequemos Acá El Versículo Conducente Primer Libro De Reyes Capítulo 14 Versículo 11 Cualquiera De Los De Jeroboam Que Muera En La Ciudad Se Lo Comerán Los Perros Y El Que Muera En El Campo Se Lo Comerán Las Aves Del Cielo Ya Le Dije Que Las Aves Del Cielo Vamos A Hablar Posteriormente Ahorita Nos Vamos A Concentrar En Los Perros Porque El Señor Ha Hablado Entonces Miremos Algunas Cosas De Jeroboam Que Aparecen En La Biblia Número Uno Primer Libro De Red Si Quiere Lo Miramos Por Su Beneficio Debería Haber Puesto Aquí Pero No Lo Puse Primer Libro De Red 11 26 Lo Dice Que Este Verso 25 Y fue Adversario De Israel Todos Los Días De Salomón Y fue Otro Mal Con El Que Adad Porque Aborreció A Israel Y Reino Sobre Siria También Jeroboam Este es El que Se lo Comen Los Perros Los Falsos Pastores Hijo De Nabat Efrateo De Sereda Siervo De Salomón Cuya Madre Se Llamaba Serúa La Cual Era Viuda Alzó Su Mano Contra El Rey Alzó Su Mano Contra El Rey Ahora Cuando Vemos Las Diferentes Versiones Porque La Que Estoy Leyendo La Versión Del Año 60 En la Biblia Las Américas Dice Se rebeló Contra El Rey Se rebeló Contra El Rey La Textual Dice Alzó Su Mano Contra El Rey Entonces Platiquemos Un Poquito Aquí De Esto Que Jeroboam Quien Es Jeroboam El Se Lo Come En Los Perros Y Aparece Esa Actitud En Iglesias O Sea Está Íntimamente Asociado Como Que Es Lo Que Le Atrae Lo Que Le Atrae A Los Falsos Pastores Entre Paréntesis Perros Es Gente Que Sea Como Jeroboam Que Alza Su Mano Contra El Ungido De Dios Que Se Revela Contra El Rey A Aterricemos La Idea Aterricemos La Idea Mire Yo Sé Que Nosotros Tenemos Derecho A Tener Diversidad De Opiniones Y Tenemos El Derecho Incluso De Disentir En La Casa En Nuestra Casa En Nuestra Casa Casa Nuestros Hijos Deberían Tener El Derecho A Disentir De Nosotros Cuando Estamos Conversando Alguna Temática Y Si No Papá Perdona Pero Yo No Estoy De Acuerdo Con Eso Por Esto Es El Tiene El Derecho Aunque No Tenga La Razón Aunque No Tenga La Razón Tiene El Derecho Y Claro Al final De Cuenta Se Tiene Que Sujetar Pero Tiene Derecho A Disentir Porque Si No Lo Que Estamos Formando Son Robots Que Les Chasqueen Los Dedos Cualquiera El jefe Le va a Chasquear Los Dedos Más Adelante Y Va a Decir Amén A Todo Cuando Hay Cosas Que No Deben De Ser Así No Deben De Ser Así Entonces El Derecho De Disentir Ahí Está No Hay Problema Pero De Disentir A Dividir De Disentir A Levantar Su Mano Contra Contra Un Ministro Verdaderamente Establecido Por Dios Eso Es El Espíritu De Jeroboam Que Se Lo Comen Los Perros Entonces Fíjese Pues Cuando Hay Gente De Esta Naturaleza Que Le Estoy Mencionando Gente Que Pues No Está De Acuerdo Con Nada En Iglesia Está Inconforme Está Descontento Cualquier Cosa Que Haga En La Iglesia No Está Contento Sale Uno En Internet Porque Sale Internet Se Terminó La Cuarentena Y Hace Uno Los Cultos Porque Hace Los Cultos Así Con Nada Está Contento Si No Hacen Cultos Porque No Hacen Cultos Si No Salen Tener Pero Porque No Sale Y Otros Si Salen Con Nada Está Contento Entonces El Perro Lo 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 Atrae Esa Comida Porque Es Un Espíritu De Jeroboán Que Que Vino Como Un Remanente Que Lo Pudo Haber Traído Una Ave Inmunda Y Aborrecible Pero El Perro Al Al Digerirlo Lo Va A Manifestar En Algún Momento Entonces Podríamos Decir Que Tanto Los Perros Como Las Aves Inmundas Son Vectores De Rebeldía Que Se Manifestó En El Reino Establecido Por El Señor En Israel Por Primera Vez En Roboán En El Reino Establecido En Israel No La Primera Vez Que Se Manifestó La Rebeldía Eso No Sino Que En El Reino De Israel Ya Cuando Después De Salomón Se Había Hecho El Templo Y Estaban Todos Unificados Y Ahí Fue Donde Se Dividió El Reino Entonces Volvamos Otra Vez A Lo Que Tenía Aquí Es Rebelde Miremos Otro Divide El Reino Voy a Ponerle Varios Y Después Lo Explico Duplica El Pecado De La Idolatría Conforma Un Nuevo Sacerdocio Todos Esos Son Los Pecados De Jeroboán Y Que Los Que Lo Trasladan Como Vectores Son Los Perros Falsos Pastores Instituye Fiestas Que No Vienen De Dios Y Ahí Tiene Los Versículos Eso No Me Lo Estoy Inventando Y Persigue Al Ministerio Profético Entonces Todo Esto Está Establecido En Primer Libro De Reyes Lo Puede Ver Usted En El Capítulo 12 Casi Todas Las Cosas Sería Capítulo 11 26 Capítulo 12 Léase Todo El Capítulo Pero Aquí Le puse Los Versos Específicos Conducentes Y Capítulo 13 Número Rebelión ¿Verdad? En donde Aparece Un falso Profeta Un profeta Viejo Que Mata O hace Que maten A un Profeta Nuevo 13 4 Ok Entonces Ahora Conversemos Él Dividió El Reino Él Era Rebelde Entonces Uno De Ese Es Es Un Espíritu De Jeroboam Ese Es Es Un Espíritu De Jeroboam Que Dividió El Reino Porque Mire Pues El Reino Estaba Establecido De La Siguiente Manera Primero Fue Saúl Que Le Fue Arrancado El Reino Pero Se Mantuvo La Unidad Por Decirlo Así La Unidad Del Estado Del Reino En Manos De Saúl Se Mantuvo Ok Después Bajo El Reinado De David Cuando Viene Salomón Todo El Reino Está Unido Todo El Reino Está Unido Es Más Ese Fue Uno De Los Graves Problemas Que Tuvo Jeroboam Porque Porque Cuando Mejor Dicho Roboam El Hijo De Salomón Porque Cuando Estaba Unido Cada Uno De Los Gobernadores De Doce Provincias Porque Estaban Unidos Tenían Que Servirle A La Mesa Del Rey Y Le Proveían De Todo Por Decirlo Así Los Meses Nuestros Por Mencionar Meses Enero Le Toca A Rubén Febrero Le Toca A Simeón Marzo Le Toca A Levi Entonces Todo Ese Mes Ellos Llevaban Las Viandas Y Todo 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 Entonces Algunos Eso Les Pareció Gravoso Y Cuando Se Muere Salomón Le Van A Decir Al Al Que Se Quedó En Su Lugar Que Era Su Hijo Que Se Llamaba Robo Am Robo Am Le Van A Decir Que Le Quite Todos Sus Impuestos Etc Y Usted Sabe Lo Que Sucedió Pero El Punto Principal Además De Que Robo Am Era Un Joven Inexperto Y El Fue Culpable También De La División Jerobo Am Fue El Que Dividió Jerobo Fue Que Dividió Entonces Hay Un Montón De Iglesias Hermano Que Se Han Basado En Una División Que Le Desmocharon Ahí Ovejitas Y A Propósito Visitaron Ovejas A Propósito Que Estaban Bajo La Cobertura De Otro Pastor Y Las Agarraron Mira Aquí Yo Le Voy A Dar Privilegios Rápido Aquí Usted Va A Ser Pastor Adjunto Me Parece Que Es Esa Actitud De Perro Véngase Para Acá Mire Esa Iglesia Tan Grandota Nunca Lo Van Atender Hombre En Cambio Aquí Necesitamos Su Carisma Y Que Por Aquí Que Por Allá Y Véngase Para Acá Entonces Esos Son Los Vectores Del Espíritu De Jeroboam Dividen El Reino El Reino De Israel Se Dividió Y Nunca Más Nunca Más Se Volvió A Unir Es Más El Milagro Más Grand Uno De Milagros Más Grandes Que El Señor Va A Hacer En Israel Y Que Ellos Están Esperando Se llama La Aliyah Que Es la Finalización De La Diáspora Y Y Surgir Las Tribus Perdidas Oigan Lo Que Le Estoy Diciendo Las Tribus Perdidas De La Casa De Israel Porque Usted Cuando Se Refiere A Israel Generalmente No Le Dice Israelitas Usted Le Dice Judíos Pero Los Judíos Provienen De Judá Y Dónde Está La Tribu De Levi Y Dónde Está La Tribu De Isaac Y Dónde Está La Tribu De Benjamín Dónde Están La Casa Están Perdidas Son Las Tribus Perdidas De La Casa De Israel Pero De Dónde Vino Eso De Un Espíritu De Jeroboam Que Fue El Que Dividió Esto Entonces Dónde Vienen Las Divisiones En Una Iglesia Viene De Gente Que Un Vector Llamado Perro Lo Contaminó Y Dividió Entonces Cuando A usted Lo estén Enamorando Para Formar Otra Iglesia Siendo Usted Ya Participante De Una Iglesia Sin Que El Pastor Suyo Sepa Entonces Usted Debe De Saber Que El Que Lo Está Tratando De Atraer Es Un Perro Que Duro ¿Verdad? Bueno Pero Yo Solo Estoy Leyendo Y La Forma Como Pero Miremos Otra Cosa Que Hace Aquí Yo Le Dije A Usted Que El Libro De Reyes Capítulo 12 Verso 26 Al 30 Son Cuatro Versículos O cinco Que Usted Podría Leer En Casa Yo Solo Puse Ahí Duplica El Pecado De Idolatría Ok Platiquemos De Esto Pues Mire Una De Las Ofensas Más Grandes Que Se Le Pueden Hacer A Dios Que Se Lama Iniquidad No Se Lama Transgresión Ni Le Laman Pecado Sino Que Le Pecado O La Iniquidad De La Idolatría Este Pecado Israel Lo Tuvo Y Hermano Toda La Vida Lo Tuvo Y Recuerde Que Israel Es Figura En Nosotros Quiere Decir Que La Iglesia El Señor Jesucristo Toda La Vida Ha Tenido Pecado O La Iniquidad De La Idolatría De Una De Otra Forma Pero Que Pasó Con Israel Están Recién Salidos De Egipto Y Tienen Las Costumbres Egipcias Todavía Y Se Ausenta Un Tiempo Moisés Y Cuando Se Ausenta Determinado Periodo De Tiempo Ellos Empiezan A Presionar Al Sacerdote A Aarón Al Hermano Moisés Y Le Dice Haznos Dioses Porque Este Moisés Que Nos Sacó De La Tierra Egipto Se Ha De Ha Ha De De Haber Comido Se Subió Al Monte Ahí Se Lo Comieron Las Fieras Queremos Dioses Y Entonces Dice La Biblia Que Aarón Dejándose Manipular A Saber Que Presión Estuvo Yo Quien Soy Para Para Criticar A Aarón De Lejos Uno Puede Decir Un montón De Cosas Ya Cuando Está En El Valle Las Cosas Cambian Pero Me Parece Que Si Él Había Sido Puesto Por Dios Para Lidiar Con Esas Tareas Le Habían Dado La Capacidad Y Las Herramientas De Enfrentar Al Pueblo Y Decirle No No Lo Vamos A Hacer Pero Dice Que Él También Le Entró Duda De Plano Que Se Lo Han De Haber Matado Entonces Dice Que Le Pidió Todos Los Objetos De Oro Aretes Sarcillos Cadenas Esclavas Todo Lo Que Tenían De Oro Que Le Habían Dado Los Egipcios Cuando Salieron Porque Querían Que Se Fueran Y Él Le Dijo A Moisés Que Lo Metió En Una Cuestión Y Formó Un Becerro De Oro Y Eso Fue Lo Peor Que Le Pudo Haber Pasado A Israel Incluso Se Lo Dijo Posteriormente Moisés Has Hecho Que El Pueblo Sea Avergonzado Ante Sus enemigos Le Dijo Un Montón De Cosas Deshizo El Becerro De Oro Lo Mezcló En Agua Y Se Lo Dio De Beber A Toda La Población Y Por Cierto El Oro Es Un Metal Que Cuando Se Toma No Se Puede El Cuerpo Incluso Hay Un Tratamiento Para La Arteria Rheumatoidea Que Dicen Que Es Muy Efectivo Para El Dolor Que Se Aman Sales De Oro Pero Que Tienen El Grave Conflicto Problema Efecto Secundario De Que No Se Pueden El Cuerpo Por Eso No Lo Dan Prefieren Utilizar Esteroides Incluso Pero Sales De Oro No Hacen El Último En Los Casos Entonces Eso Quiere Decir Que El Pecado De La Idolatría Se Quedó Integrado En El Cuerpo De Los Israelitas Y Nunca Salió Wow Tremendo Entonces Se Vuelve Manifestar Con Jeroboam Entonces Viene Jeroboam Y Dice Miren Se Vio El Reino Judá Se Quedó Con 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 La Casa De David Con La Casa Salomón Con Roboam Las Demás Tribus Me Quedaron A Mí Pero Dios Se Las Había Dejado Pero Yo Tengo Miedos Tengo Tengo La Espinita De Que En Judá Se Quedó Con La Casa Con El Con El Sacerdote Con Verdadero El Sacerdote Que Dios Se Había Puesto Los Levitas Se Quedó Con El Lugar De Adoración En Jerusalén La Casa De David Se Quedó Entonces Lo Que Vamos A Hacer Nosotros Es Que Vamos A Hacer Dos Becerros De Oro Aarón Hizo Uno Yo Voy A Hacer Dos Uno Lo Voy A Poner En Dan Y El Otro Lo Voy A Poner Estratégicos Para Que Para Que No Tengan Que Ir A Adorar A Jerusalén Porque Si Van A Adorar Jerusalén Puede Ser Que Su Corazón Se Volté A Favor De Dios Y Me Quiten El Reino Eso Es Lo Que Pasa En La Actualidad Con Mucha Gente Que Hace Su Becerro De Oro Para Que La Gente No Pueda Ir A Adorar Y A Orar A Los Lugares En Donde Dios Ha Establecido Un Ministerio A veces Ahora No Se Puede Porque Las Cosas Ya No Son Presenciales Pero Cuando Un Ministerio Llegaba A Algún Lugar En Donde Lo Habían Planificado Por Seis Meses Un Año Habían Hace Las Invitaciones Lo Invitaron Era Su Cobertura Al Que Iba A Llegar Y De Repente Hay Una Población Cercana A A Vezes De La Misma Misión Que Se Daba Cuenta Que Lo Iban A Tener A Tal O Cuál Ministro Para Edificar Acá Para Que Su Gente No Llegara Ahí Hacían Su Actividad Allá Hacían Un Becerrito De Oro Para Impedirle A la Gente Que Tuvieran Una Buena Adoración Con Forma Un Nuevo Sacerdocio ¿Quiénes Son Esos? ¿Quiénes Son Esos Son Los Que Gradúan Pastores En Seminarios Teológicos Sin Que Tengan Llamado Creen Que Por Estudiar Y Por Cosas Intelectuales Va A Llegar A Ser Pastor No Lo Siento Mucho El Pastoreo Y Los Cinco Ministerios Según Efesios Cuatro Dice Que Jesucristo Mismo Los Constituyó No Los Hizo Un Seminario Teológico Entonces Hacen Sus Propios Ministerios Y Me Hacen Recordar Aquellas Siete Mujeres Que Se Adhieren A Un Solo Hombre En Aquel Tiempo Y Le Dicen Nosotros Nos vamos A vestir Con Nuestras Propias Vestiduras Esos Son Ministerios De Ellos Que Ellos Hicieron Vamos A Comer Nuestra Propio Pan Esos Son Sus Propias Doctrinas Solo Déjanos Llamarnos Por Tu Nombre Déjanos Llamarnos Cristianos Entonces Eso Los Vectores Que En Este Caso Serían Los Perros Los Que Lo Están Transmitiendo Ahora Queda Muy Poco Tiempo Tres Minutos Y Yo Tengo Que Avanzar Para Hablar De Baasa Y De Acab Acab Es Tremendo Hermano Y Como Lo Trasladaron Hasta Este Tiempo Los Perros Los Perros Se Comieron A Jezabel Y Por Eso Es Que Jezabel Aparece En El Libro De Apocalipsis Si Jezabel Ya Se Había Muerto Allá Estamos Hablando Otra Vez Tengo Que Repetir Esto De Forma Espiritual Pero Jezabel Aparece Cuando El Señor Le Dice A Que Iglesia Tengo Contra Ti Que Tienes Ahí Que Toleras Ahí A Esa Mujer Que Se Dice Profetiza Y Enseña Y Seduce A Mis Siervos A Comer Los Perros Porque Porque Los Perros Se Comieron Todo De Jezabel Dejando Únicamente Las Palmas De Las Manos Y De Los Pies Pero De Ahí Todo 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 Se Lo Comieron Es Una Sombra Extraordinaria Entonces Este Jeroboam Dice Que Instituyó Fiestas Que No Venían De Dios Sino Que Nacieron De Su Corazón Esto Es Bien Importante Porque Hoy En Día La Cristiandad Entera Tiene Fiestas Que Jamás Instituyó Dios Y Que Las Celebran Como Que Dios Las Hubiera Instituido Y Lo Ponen En Los Altares Y Se Niegan Rotundamente A Quitar Eso Y Señores El Tiempo Final Ya No Estamos Para Paños Tibios En Los Que Hacen Eso Los Que Lo Sostienen Francamente Son Los Que Los Vectores Que Trajeron La Doctrina De Jeroboam Hasta Los Tiempos Modernos La Biblia Les Llama Perros No Yo No Yo La Biblia Les Llama Así Cuidado De Los Perros Cuidado De Falsos Obreros Cuidado De Los Mutiladores Del Cuerpo Cuidado De Los Falsos Profetas Cuidado De Los Escribas Eso Ya Se Lo Se Lo Se Lo Leí En La Biblia Entonces Es Una Cosita Tenga Mucho Cuidado Con Las Fiestas Que Le Hacen Celebrar En La Iglesia Mire Digamos A mi Eso Me Da Un Poco De Como Alergia Cualquier Fiesta Cualquier Fiesta Incluso Cuando Viene La Época De Mi Cumpleaños Que Tengo Treinta Y Tres Años De Estar Pastoreando La Iglesia Más O Menos Me Quieren Algunos Digo Yo Les Vale Entonces Algunos Me Quieren Hacer Algo Especial En El Culto Y Les Digo No 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 El Culto Es El Culto El Culto Es El Culto Vamos A Adorar A Dios Le Vamos A Cantar A Dios Vamos A Predicar Punto Ustedes Me Quieren Hacer Una Celebración No Quiero Pero Fuera De Eso Porque No Podemos Instituir Cosas Que Dios Nunca Instituyó Yo No Estoy En Contra De Los Cumpleaños Entiéndame Que No Soy Un Legalista Pero Estoy En Contra De Que Se Tome El Tiempo Para Otras Cosas Celebrar La Navidad Dentro De La Iglesia Celebrar El Día De No Se Quién El Día De No Se Cuánto El Día De Lápiz Celebrar Todo Eso Perdóneme Pero Eso Es El Espíritu De Jeroboam Eso Es El Espíritu De Jeroboam Hasta El Reloj Se Puso Un Poco Enojado Celebrar Le Estaba Diciendo Lo Voy A Repetir Ya Que Caía Este Celebrar La Navidad Celebrar El Día El Pastor Celebrar El Día Del Padre El Día De La Madre Todo En La Iglesia Para Alguien Que No Sea Dios Es Inventarse Una Fiesta Que No Estaba En El Corazón De Dios Quiere Bendecir A su Mamita En El Día La Madre Hágalo Quiere Llevársela A comer Llévela Quiere Hacer Algo Con Su Papá Hágalo Llévele Un Regalo Y Toda La cosa Pero La Iglesia La Iglesia La Iglesia La Iglesia No Es Para Eso Y Por Último Dice Que Persigue Al Ministerio Profético Porque Lo Que Pasa Que Jeroboam Estaba Haciendo Su Culto En Un Altar No Autorizado Cuando Se Apareció Un Profeta Que Venía De Dios Y Le Profetizó Al Altar Y Le Dijo Altar Altar Así Dice El Señor Y Sobre Ti Serán Ofrecidos Huesos Humanos Y Le Dijo Un Montón De Cosas Siesta Será La Señal Que El Altar Se Va A Partir Y Cuando Terminó De Profetizar Se Partió El Altar Entonces El Rey Jeroboam Todo Este Rebelde Que Divide El Reino Que Es Idólatra Que Hace Nuevo Sacerdocio Que Tiene Fiestas Nacidas En Su Corazón Señala Al Profeta Y Le Dice Atrápelo Y Cuando Hace Así Se Le Queda La Man Profeta Que Orara Por Él Para Que Se Compusiera Y El Señor Tuvo Misericordia Y Lo Compuso Pero Pero De Alguna Manera Él No Estaba De Acuerdo Con Las Profecías Que Podían Venir En Contra De Él Bueno Las Profecías No Son Para En Contra O A Favor Sino Que Una Palabra De Dios Que Lo Pudiera Situar Definitivamente Aquí Hay Mucho Que Hablar Acerca De Este Tema Un Poco Desagradable De Los Perros Que Es Lo Que Hacen Los Perros En La Biblia Eso Lo Hemos Compartido De Esta Perspectiva No La Habíamos Compartido Pero Si Hemos Compartido A Otro Que Los Perros Les Gusta Lamer Las Llagas De Los Que Están Enfermos No Los Curan Solo Los Alivian Entonces Hablando De Perros Espirituales Solo Alivian A La Gente Pero No Las Curan Bueno Por Eso Dice La Biblia Curan Con Superficialidad La Herida De Mi Pueblo Los Perros Hacen Tantas Cosas Ahí Que Ya Me Saldría De La Temática Porque Donde Me Quería Circunscribir Es A Estas Tres Casas Que Sería La Casa De Jeroboam De Baasa Y De Acab Que Les Dicen Que Los Perros Se Lo Van A Comer Y También Las Aves Inmundas Y Aborrecibles Tenemos Que Platicar Un Poquito De Eso Porque Es Impresionante Eso Es Bien Impresionante Y Lo Debemos De Saber Para Ponerle Un Alto Un Hasta Aquí A Estas A Estas Situaciones Dejémoslo Hasta Acá Y Recuérdense Mañana Empezamos La Novena Temporada Del Retiro De Invierno Gloria A Dios Que Lindo Que El Señor Nos Permita Seguir Trabajando Yo estoy Agradecido Que Nuestro Señor Me Ha Permitido Estar Predicando Todo Este Tiempo Todos Los Días Me Siento Tan Agradecido Por Eso Siempre Predicado Ha Están De Acuerdo Con Que Eso Sea Una Bendición Y Para Ellos Dicen Que No Que La Bendición Sería Que Suéramos Todos En El Templo Y Los Domingos Y Si Esa 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 La Iglesia Que El Señor Me A Pastorear Siempre Aprovecho Eso Les Decíamos Juntamos A A las 5 A la Mañana A las 5 Llegaban Nos Juntamos A las 6 De La Mañana A las 6 Llegaban Les Decíamos Esta Hora Vamos A hacer La Santa Cena A las 6 De La Mañana Vamos A Empezar Porque Tenemos Que Terminar Temprano Porque Después Estaban Unas Luces En El Campo Marte Y La Gente Llegaba Siempre Lo Aprovechamos Cuando Se Podía Aprovechamos Y Ahora Que No Felices Yo estoy Feliz Pero Si Espero Que Esto Sería Lindo Que Volviéramos A La Normalidad O Si No Que Nos Vayamos De Una Vez Padre En El Nombre De Jesús Gracias Por Este Mensaje Permite Que Lo Podamos Asimilar Digerir Entender Por Tu Espíritu Señor En El Nombre De Jesús Bendícenos A Todos Y Aquellos Que Están Fuera De La Casa Del Padre Que No Te Conocen Permite Que Te Acepten Y Sean Nacidos De Nuevo En El Nombre De Jesús Gracias Padre Gracias Hijo Y Gracias Espíritu Santo Amén Amén Y Amén Que Dios Les Bendiga Y Nos Vemos Pronto Bueno Mañana Desde La Ocho De La Mañana Hasta Que Aguante El Cuerpo Bendiciones Mi Nombre Nacerá El Sol De Justicia Y En Su Sala Ministerio Se Benecer Presentó La Biblia Palabra Infalible Con el Doctor Sergio Enríquez Esperamos Que Este Mensaje Haya Sido De Bendición Para Su Vida Visítenos En www. www.ebenecer.org.gt